mexicanos, espero que tengan un excelente quince de febrero del año dos mil veinte. Felipe Calderón en estos momentos ha iniciado una campaña, no hay que ignorarlo, y ahora está en el supuesto de que el presidente Andrés Manuel López Obrador es inmaduro, que parece un niño, que la nación simple y sencillamente se está manejando a manera de ocurrencias, de que Andrés Manuel no tiene un plan A o un plan B, sino que simplemente lo que sale al día, y esa es la primera piedra para desprestigiar al presidente, y si tú tumbas a Andrés Manuel, tumbas al poder legislativo, a los futuros diputados, senadores, alcaldes y gobernadores, hay que ponerle atención a esta estrategia de desprestigio, recuerde usted que ya lo hicieron en dos mil seis y dos mil doce, Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México, le viene a la memoria, pues bueno, ahora están con que es un niño chiquito, inmaduro, impulsivo, señores, inició la campaña y se los he dicho, y aquí una prueba más. Capichaneando en las benditas redes sociales. Lo que está haciendo en estos momentos, lo que está haciendo Calderón, es decir que el presidente actual no tiene la capacidad de llevarnos a un buen lugar, a llevarnos al desarrollo económico, a la paz social, y a todo aquello que nos llevaría, repito, a ser un país totalmente diferente al que nos dejaron. Quiero que escuchen muy bien cuál es la estrategia, vean cómo le habla el presidente, el expresidente Calderón, al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que nos da vergüenza del mundo es tener un presidente que como niño chiquito se pone a ponerle apodos a sus adversarios, que se dedique a lo que nos da vergüenza del mundo es tener un presidente que como niño chiquito se pone a ponerle apodos. Todos pensaríamos que ahí se quedó la cosa, que Calderón, pues bueno, allí se quedó su discurso, pero no. Este es el tema, debemos rechazar los apodos especialmente denigrantes. El problema es que al presidente le da por poner apodos denigrantes. Hay un apodo que le pusieron al presidente esta semana, no lo voy a repetir, pero los de la derecha hicieron tendencia nacional un día antes del tema del Emilio Lozoya, un apodo al presidente. Cuando se empieza a buscar quienes iniciaron este apodo, resulta que son adeptos a Felipe Calderón. La campaña inició, les gusta ser, pero que no les hagan. Les gusta decirle al presidente Mesías y el otro apodo que no voy a repetir, pero no les gusta que a ellos se les diga. Entonces tratan de mostrarte a ti como ciudadano, cuidado. Este Andrés Manuel López Obrador es muy niño, inmaduro. Nosotros somos los que sí sabemos gobernar. Pero ninguna campaña funciona sin un medio de comunicación. Ninguna campaña funciona si el político es el único que habla. Es por ello que gente como Pascal Beltrán del Río y otros tantos adeptos a Felipe Calderón de los medios de comunicación empiezan a decir lo siguiente. De hecho, quien repite ese apodo está autorizando a López Obrador a seguir poniendo etiquetas y al bully de la escuela a que le pongan apodos a sus hijos. Nadie de la derecha, pues, dijo que el apodo que le ponían al presidente era malo. Inclusive de Mesías no lo bajaban. Muchos de estos cuando salen en la televisión no le dicen Andrés Manuel ni le dicen López Obrador, le dicen López de manera despectiva. Es así como ellos, repito, les gusta hacer comerciales. No sé si recuerdan en campaña a Lozano que hizo un video en donde se mostraba un viejito y le decía abuelito no puedes hacer esto, abuelito no puedes hacer el otro y luego el abuelito como que quería gobernar. Ese era la forma, esa era la forma de burlarse. Supuestamente Andrés Manuel estaba enfermo de corazón, después dijeron que estaba enfermo mentalmente, que no iba a aguantar ni tres años en el poder y ahora tienen miedo de que dure otro sexenio. Entonces, las mentiras de la derecha. Es más, uno que se sumó fue el presidente de la Coparmex que por cierto se volvió a reelegir. Dicen que Andrés Manuel es el enfermo de poder, pero el de la Coparmex se reelige año tras año. Andrés Manuel es el enfermo de poder y Felipe Calderón quiere regresar al poder con su partido México Libre. ¿Quiénes son los incoherentes? Ellos. Dicen que la confianza empresarial se va reduciendo, seis puntos menor al año pasado, aumentar la confianza es primordial para aumentar la inversión. Yo creo que no ven las mañaneras. Una de las cosas que va a hacer que la inversión llegue al país es precisamente que el presidente de México otorgue certeza a quienes nos visitan. Recuerde usted que el tema importantísimo de el turismo es el que más genera empleos y todo esto se va a dar si existe paz. Voy a pasar un pequeño fragmento de lo que dijo el presidente acerca de la nueva estrategia de la guardia para que tenga usted cercanía con estas personas que nos van a brindar seguridad. Lo comenté hace un momento en Jiquilpan, lo repito ahora, lo dijo muy bien el general secretario, general Cresencio Sandoval, Cresencio Sandoval, es muy importante el enfoque integral para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, que no se quiera enfrentar este flagelo de la violencia solo con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. Ya eso demostró que no funciona, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Cuando el presidente habló de esto, es totalmente contrario a lo que dice Felipe Calderón y su gente en estos momentos, que con el tema de Emilio Lozoya, quisieron opacarlo con las, con lo que sucedió ayer en Palacio Nacional, he hablado en otros videos sobre ese tema. Lo importante aquí, y quiero recalcarlo, es que el presidente está haciendo un buen trabajo, inclusive con su propia gente. Se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en la asignación y comprobación de 50 millones de pesos del fideicomiso de fondo para el deporte de alto rendimiento. Estamos hablando de la actual administración, estamos hablando de que existe por parte del presidente coherencia, y que, ¿cuál es el tema principal? Habló de los 2 mil millones que dio Hertz Manero de la FGR, del congelamiento de cuentas de Santiago Nieto, y también la Secretaría de la Función Pública, que también está investigando a gente que está dando, o debería de dar, los apoyos como las becas a los jóvenes, los apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad. Once superdelegados están siendo investigados. No solo se investiga la gente de Peña Nieto, que ya Santiago Nieto está sumando tres nombres nuevos, peñistas, sino también a la gente de Calderón y a la propia gente del presidente Andrés Manuel. Cuando habían visto un presidente en funciones se pusiera a investigar a su propia gente. Esto es nuevo, totalmente nuevo. La gran mayoría investiga al que estuvo y se olvida de su sexenio hasta que termine, pero Andrés Manuel no es así. El tema, este va a ser el tema de la semana, que la Secretaría de Función Pública, el fondo y feicomiso para el deporte de alto rendimiento, ¿dónde se localizan estos 50 millones? Esto queda demostrado, como dijo el presidente, de hecho también esta mañanera que Google hace aproximadamente tres días, que por qué se estaban dando semillas que ya estaban con gorgojo, que ya no servían y que se compraban a sobreprecio para dárselos a los campesinos. Y el presidente le dijo al joven en la mañanera, el que sea te va a ir a la cárcel por haber hecho eso. Qué bueno que nos das tus datos en la mañanera para que nosotros investiguemos. Así que el tema de la inmadurez, de la impulsividad o de que el presidente no sabe llevar las riendas del país y que es el nuevo, la nueva estrategia que va a ser fallida por parte de Calderón, señores, queda totalmente echada abajo con cosas como esta. El día de ayer también presenté un video donde supuestamente Jesús Ramírez Cuevas, que es el titular de comunicación social del presidente, supuestamente le dé instrucciones para que corte la pregunta de una reportera. Eso lo pasé el día de ayer, les invito a checar el video y se van a dar cuenta cómo están utilizando todas sus artimañas para que el presidente pues quede desprestigiado. Pero no van a poder y esto gracias a las benditas redes sociales y a ustedes que les dan me gusta y compartir a estos videos. Señores, que tengan un excelente sábado. Yo soy Capechaneando y los invito a ver mis otros videos.